Bueno, nosotros sabemos que van pasando los años y las relaciones de pareja no son las mismas de hace 100 años, de la década del 60, que fuera la de nuestros padres o abuelos, y lo mismo de la década del 90. Hoy día, conocerse, buscar, entablar una relación con una persona es mucho más fácil, digamos, por la tecnología, por las aplicaciones, pero, ¿cómo se conocen y cómo siguen esa relación dos personas que se conocen a través, por ejemplo, de esa plataforma licenciada? Y bueno, o sea, depende de la plataforma, ¿verdad? Está el famoso Tinder ahora que todo el mundo está usando. Tengo experiencias en pareja, en pacientes que sí le funcionó y hay experiencias que no funcionan. Todo depende, ¿verdad? Después está Facebook, Instagram, después también influye mucho la edad. de las personas y cómo siguen. Bueno, como siempre les digo, primero tienen que ver la intencionalidad de esa persona. El deseo. El deseo de la persona. Y por qué estamos buscando también por plataformas y no de una manera natural. El famoso salir, le conoce a alguien, le pedí su número. Ahora ya no te piden tu número, ya te piden directamente tu WhatsApp o cómo está en Instagram. Así. Licenciada, bienvenida. Gracias. No, estaba pensando que lo de pedir el WhatsApp o pedir el Instagram, el Instagram es lo que más se pide, yo creo, porque vos en el Instagram le ves todo lo que hace o lo que la persona quiere mostrar. Entonces, una manera de conocerle a alguien. Sí. ¿Cómo sería, o sea, por qué una persona prefiere conocer personas por redes sociales antes que esperar conocer a alguien en persona? ¿Es por miedo a estar solo o porque no encuentra o tiene alguna explicación eso? Y no sé si es algo que prefiera, sino que hoy es más fácil, ¿verdad? A mí me sorprendió mucho en la época de la pandemia, ¿verdad? Que me decían mis pacientes, no. Y yo le respondí una historia y después él me respondió, después me dejó en visto, después estaban mis mejores amigos. Y así yo que, y como él me respondió, como que te respondió una historia y sí, porque ahora sí él dice, me dice, sí, ya no es más que vos te vas y le hablas a fulano, le imitaba y la nano. Bueno, vos preguntás su nombre y directamente ya le buscás en Instagram y ahí vos ya estás viendo todo, todo lo que es su vida, ¿verdad? Y ya le envió una solicitud amistad a ver si el otro te acepta y no te acepta y ahí ya ves si hay un rechazo o no. Si te acepta, bien. Si no te acepta, ah, no, ya, no me interesa. Ahora, licenciada. Eso es lo nuevo ahora. Esa facilidad para conocer nuevas personas a través de las redes sociales también puede provocar una mayor cantidad de fracasos a la hora de profundizar, relacionarse con esa persona. Porque, como decía Juliana, uno, por ejemplo, accede a su perfil de redes sociales y en las redes sociales uno levanta las mejores fotografías, en teoría, ¿verdad? Sí, el famoso expectativa versus realidad. Se produce mucho eso, la frustración por la expectativa versus realidad. Sí, se produce. Y sí, porque en Instagram nosotros mostramos siempre lo mejor que tenemos. Lo más bello. Jamás vamos a estar mostrando ahí, limpiando nuestra casa o cocinando. O nuestras deudas, ¿verdad? Sí, nuestras deudas. O sea, incluso a mí me pasa mucho con los pacientes que la mayoría me llegan por redes sociales. Entonces, cuando me escriben, yo les veo de una forma y cuando vienen a consulta son totalmente otra persona. Entonces, ahí ya te das cuenta. Bueno, entonces, lo que yo siempre digo es que mientras nos mostremos cómo somos realmente es lo que más va a funcionar. Si estamos buscando una relación, ¿verdad? Mientras más superficial sea nuestra página, evidente que no es eso lo que vamos a estar encontrando si por ese canal le estamos buscando pareja. O sea, es decir... Porque no nos estamos mostrando tal y cual somos. Licencia, es decir que gran parte del fracaso que puedas sufrir nuestra propia relación es por culpa de nosotros mismos que ocultamos muchas veces nuestra realidad. O sea, podría ser también que ocultamos. El tema de conocer a través de apps tiene toda una profundidad. Tiene sus pros y sus contras. Sus riesgos. Sus riesgos y tiene sus edades también. Los que son así de una generación más chica que nosotros, ¿verdad? Sí o sí es por apps. O sea, que ellos así de llamar por teléfono. Olvídate. Llegarás, olvídate. No. Eso ya es el pasado. Ni te, viejazo. No, pero es que ni te llaman. Sí. Ni te llaman. Hablan solamente por Instagram. Por Instagram. Y después todo un tema si están entre sus mejores amigos. Y después todo lo que es por iPhone y todo eso es otra cosa. Todo, todo, todo nuestro mundo. Todo, todo mundo. Eh, licenciada, yo quería cambiar. Bueno, esto ya es proceso de conocerse. Eh, sabemos que hoy en día las redes sociales resultan un problema para las parejas. También. Porque, bueno, tenés tu pareja, por ejemplo, bueno, yo hablo como mujer, tengo mi novio, por ejemplo, ¿verdad? Y veo que están sufrir mucho tiempo o mirando fotos de chicas o cosas así. Tienen muchos casos, me imagino, donde la pareja tiene conflictos por ese tipo de cosas, ¿verdad? Por justamente las redes sociales porque hay tanta facilidad. Es como que yo estoy, mi novio está allí, vengo de mi novio, él está ahí, yo estoy acá reaccionándole la foto a un tipo, por ejemplo, ¿verdad? Eso genera muchos problemas en lo que es pareja, ¿no? Y mira, hoy, 14 de febrero, te puedo decir que va a ser un gran problema para muchísimas parejas si no suben una foto con su pareja. O sea, justo hoy cuando venía, me estaba acordando de algunos pacientes, porque yo atiendo en su mayoría pareja. Sí. Y dije, Dios mío, ojalá que fulano suba una foto, ojalá que mengano suba una foto, ojalá que por lo menos en su estado suba. O sea, que imagínate la importancia que le dan a las redes sociales. Después, si le sigo, antes, esto no van a creer, ¿verdad? Pero me pasa muchísimo. Tenía 1.500 amistades y de repente tuvo dos menos. Y inclusive saben hasta quién le dejó de seguir, por qué tiene dos menos, o por qué tiene dos amistades más. ¿Y quiénes son? Y quiénes son. Y entran y buscan a quién le dieron like, y entran y les talquean a la persona a quien le dio like. Dios mío. Hoy, hoy a las parejas, yo les recomiendo altamente que si lo menos posible puedan mostrar en redes sociales, mejor. Porque es un gran motivo de pelea. Ah, usted sugiere. Yo sugiero, sí. Incluso hay parejas que me dicen, él por suerte no tiene luego redes sociales. Por suerte. Por suerte no tiene redes sociales. Y la otra sí. Ajá. Entendé, o sea, y después, porque el año pasado resubía fotos conmigo y este año ya no sube más. Sube con sus amigos. Sube con sus amigos nomás, ponerle. O solo. O solo. O sea, somos muy fácil de mostrarnos cómo somos a veces, o lo que queremos mostrar en redes sociales.